claro no, no, no a él hay que no molestarlo y sabe que llamar al zoológico tiene una escopeta con un dardo le dan el dardazo y ahí lo duermen y se los llevan morales me copia morales fíjales que llamen al zoológico compañero colaborando con ese movimiento de 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 café oiga, es como llamar al llegar a tener comunicación con el zoológico que ellos ahora tienen una escopeta que tiene un dardo de esos soníferos, con eso lo duermen y ya se ahorran el problema con el animalito porque él va calmadito aquí bajando por la carretera que va bajando ahí al parqueadero uno ahí 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 ahí